Me dio miedo, me dio miedo Helados ¿Compramos? ¿Quieres? Sí Helados, hola, buenas tardes ¿Me damos helado, papá? Ah, ya, listo, pero ¿de qué sabor desean? ¿Por qué? Miren, no, aquí está súper... Miren Está muy helado, no, ya lo derrita Pero miren, pero miren, aquí están los sabores Tenemos de Oreo, maracuyá, tenemos de chocolate Tenemos de coco, tenemos también de melones ¿En serio? Ahí hay más sabores ¿De melones? Sí, lo que pasa es que decidí decir que es porque no puedo estar abriendo mucho congelador Porque se me enfrió a los sabores Demelo, ¿seguro? ¿Y usted cuál desea? Yo tengo, yo tengo harto coco De coco, tome De coco Aquí está, de coco Y ese es de... Tome, ese es de melonesia Ya quema ese Ay, amigo Lo que pasa es que ayer me robó Yo, todo el sueltito que tenía Y el chico se llevó todas las monedas Solamente tengo aquí los Suelto, pero siquiera... Aquí está, mire Venga Venga Pero venga Suelto Mira, aquí está Mire, ven Pero por qué No ¿O me quedas a la profesora? Sí ¿En serio? ¿Por qué no dice que ayer no? Sí Y yo me puse a llorar bastante Y me dio miedo Me dio como miedo Pero... Pero, pero no le... Ya, pero... Ya, ya Yo ayer se lo doy Tome Tome Aquí está Ahí está No, pero no lo bote Pero no lo bote Amiga Es dinero Pero no, mire Es que todavía falta Son diez Acá están los otros cinco Pero venga, venga Venga Pero déjelo Tome Aquí está Pero... Amiga Es dinero No lo bote Ya, chao Gracias Chao Pero despídete Despídete Ven Amigo Es una broma Tome Tome Es una broma Tome De regalo a los helados Disculpe La Broma De regalo a los helados De regalo a los helados Telegal De regalo a los helados